Para agradecerte me sobran motivos Me sobran motivos para agradecerte todo lo que has hecho Me sobran razones para entonar cantos cuando me despierto Tú por mí dejaste tu reino en el cielo y a cada momento Tú a mí me demuestras que tu amor es grande, muy puro y sincero Te pido perdón por todas las faltas que a diario cometo Pues tiendo a olvidar que tú me sacaste de la depresión, llanto y sufrimiento Y en vez de llenar mi vida de reproches cuando cae la tarde me das nuevo aliento Trayendo a mi mente que gracias a ti aún sigo vivo Pues me diste vida cuando estaba muerto Hoy cada mañana tu misericordia se hace mi alimento Y a los días lluviosos no me causa llanto, me gozo de verlo Ahora los colores del pasto y los árboles miro perfectos La risa en mi cara yo ya no la finco, me sale de adentro Gracias por pagar con sangre en la cruz Por mi un gran depresión Gracias por pagar con sangre en la cruz Por mi un gran depresión Te pido perdón por todas las faltas que a diario cometo Pues tiendo a olvidar que tú me sacaste de la depresión, llanto y sufrimiento Y en vez de llenar mi vida de reproches cuando cae la tarde me das nuevo aliento Trayendo a mi mente que gracias a ti aún sigo vivo Pues me diste vida cuando estaba muerto Hoy cada mañana tu misericordia se hace mi alimento Y a los días lluviosos no me causan llanto, me gozo de verlo Ahora los colores del pasto y los árboles miro perfectos La risa en mi cara yo ya no la finco, me sale de adentro Gracias por pagar con sangre en la cruz Por mi un gran depresión Gracias por pagar con sangre en la cruz Por mi un gran depresión Gracias por pagar con sangre en la cruz